Buenos días, qué sueño. Es que ayer tuvimos un día súper ajetreo. Vamos a almorzar y después de que subamos a dormir una horita más, porque es muy pronto. Luego ya aprovecharemos el día, que mañana nos vamos. Para desayunar. Vamos, acabo de recerlo para comiendo esta mente, pero bueno, termino mucha ilusión. Espero que tenemos hambre de comer o algo así. Y nada, hoy hace solecito. Mirad qué bien. En todos los días que llevamos aquí no me habíamos visto el sol. Ningún día. Hoy solamente. Y me acabo de echar, por eso tengo estos pelos de loca. Me lavo el pelo y se me ha quedado fatal. Estoy toda mojada. Pero estamos a 11 grados, o sea que no hace mucho frío. Acostumbrado a los 5, 4, 6. Yo suelo hacer, pero sí que hace viento, pero bueno. Y nada, estamos esperando ya el barquito y... Así no vamos a comer. Por fin, mirad qué guapo. Atención, eh. Qué bueno. No se aguanta esto, hombre. Qué buena pinta. Tiene un montón de plantas. Mirad qué guapo, la censura de una boca. Mi novio me ha abandonado. Ya verás. Oye. ¿Por qué me abandonas? Oye, ven aquí. Encima se va. Oye. Maldito. Probándose ropa. Estamos aquí en una tienda. Y aquí yo esperando. ¿Cómo me buscan? Ay, no, mi vida. Me vendan a uno y yo. Se está tomando un té y un helado. Y aquí estamos. Y... Es muy guay. Es como un parque de atracción. Es así de cositas raras dentro. Como un museo extraño. Cosas muy raras, pero no se puede grabar. Pero mira, para que os hagáis una idea. No sé, es de cosas muy extrañas. Y de cines 5D, cosas de miedo, de bicho. Los cuadros se mueven. Envejecen. Hay modificaciones. Es como de miedo. Mi novio se ha metido aquí dentro. Ya os enseñaré la foto. Me he hecho fotitos yo también. Pero mola mucho, de verdad. Es como de miedo. Aquí está mi niña. Son muñecos de cera. Y representan parte de la historia. Y da un poco de yuyu. ¡Ah! ¿Qué es esto? El rollo como mataban a la gente. O sea, es como de tortura, ¿sabes? Que había en la antigüedad. Mira, un hombre empujaba. Y lo metían aquí. Y todo de clavos. Y morían ahí pinchados. Estaba haciendo una foto de verdad a esta señora. Pero es mentira. ¡Mirad el Transformer! Gigante, qué guapo. Ahí está el meme más alto del mundo. Y esto es como para simular un viaje al espacio. Y no cuento aquí a Juan. ¡Gracias!